Hola amigos de Rayplogs, espero que hayan estado muy bien El día de hoy nos aventuramos junto con mi compa Mixelito Random A la Airfest, ubicado en Bosques de Aragón en la Ciudad de México Habrá una gran exposición de globos aerostáticos Yo estoy muy emocionado porque es mi primera vez frente a uno de ellos También podremos asistir a un concierto en la noche Y posteriormente nos vamos a probar comida nueva Pero esta vez en un food truck Donde servían la mejor comida del lugar Y pues bueno, sin más por el momento suscríbete y activa la campanita ya Para que no te pierdas ninguno de mis videos Comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!